Hola, mi nombre es Mariana Escobar, soy estudiante de bibliotecología de séptimo semestre y participé en el concurso de historias de salón. El concurso tenía como objetivo poder hacer reflexiones críticas acerca de cómo se dan las metodologías en el salón de clase, cómo es esa interacción entre contenido docente y estudiante. En mi collage yo quería plasmar como algunos aspectos importantes que ya había notado de todo este tiempo en la escuela, como por ejemplo la tendencia actual a unas metodologías un poco más tradicionales en contraste a las tendencias que se vienen, que son como más hacia la gestión de información, más como hacia los datos, las nuevas tecnologías. También quería dejar constancia de un punto neurálgico de nuestra carrera y de cara al mundo laboral, que es el asunto de la contratación. Para hacer unas reflexiones acerca de eso y de cómo nos planteábamos nosotros como próximos profesionales al mundo laboral, que no solamente estábamos para cumplir con unas plazas laborales, sino también para dejar una huella y poder hacer de la biblioteca como un centro de información, pero también de cultura, no es solamente un guardadero de libros. Entonces también quería dejar eso muy claro con dos figuras políticas importantes que plasmé en el collage. Esto es una invitación para que participen en las próximas versiones del concurso de historias de salón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!